Son unos días, hasta el día viernes, ya el día lunes el intendente vuelve a sus funciones. Es como dice la ley, cuando el intendente se ausenta cinco días, asume el secretario de gobierno, en el caso que sea más de una semana, tiene que asumir el presidente del consejo. Así que, como dice la ley, en este momento estando como intendente, pero siempre siendo parte de este gabinete y con las obligaciones que tenemos día a día. ¿Ya le tocó en otra oportunidad ocupar este lugar de intendente interino? Así es, en el 2008 el intendente Bacalini se ausentó más de una semana. En ese momento yo era presidente del consejo y estuve por una semana como intendente interino. ¿Cómo fueron estas primeras seis horas de trabajo como intendente? No, a ver, como te decía anteriormente, lo normal que uno viene haciendo durante lo que ve este año de gestión, la Secretaría de Gobierno, sabemos que es la caja de resonancia donde pasan todos los problemas, las situaciones de la ciudad, y como siempre dando respuesta a la gente, atendiéndola, y tratando siempre de buscar las soluciones. ¿Digamos que no va a intentar en esta semana que tiene de intendente hacer campaña o hacer tal vez como hicieron otros funcionarios en su paso por este lugar? No, a ver, como dice la ley, cumpliéndola, bueno, hoy a cargo de la intendencia, pero siendo parte de un gabinete en los cuales cada secretaría sabe muy bien cuál es su función, y bueno, en el caso de que tiene que quedar una autoridad, pero siempre trabajando en cómo se viene haciendo durante un año, cada uno en su lugar, en sus funciones, y bueno, tratando de dar respuesta a la gente. Pablo, y si tuviera que hacer algún cambio, si tendría la facultad para decir esto no me gusta de la ciudad o de la gestión, ¿qué cambiaría si pudiera hacer un cambio? No, a ver, lo decíamos antes fuera del aire, sabemos que en un año de gestión todavía nos quedan muchas cosas para hacer, que no es un cambio que haría yo, sino también es el cambio que propone el intendente Sarasola, que es de transformar la realidad de la gente. Siempre partimos de la realidad, que es que hoy todavía tenemos muchas cosas para dar, que hay cambios que todavía no se están viendo, pero que vamos trabajando continuamente y perfeccionando para nosotros, es algo nuevo, en los cuales por ahí las ideas que tenemos hay que saberlas llevar a la práctica, pero siempre con ese compromiso, nosotros tenemos una gestión de cuatro años, en los cuales el objetivo es de cumplir todo lo que se había prometido en campaña y por el cual también la gente nos eligió.